Últimamente, las marcas chinas están lanzando todo tipo de dispositivos que compiten con los productos de alta gama de marcas reconocidas como Samsung o Apple, pero a un precio mucho más accesible que sus competidores. Y es por eso que hoy te traigo todos los detalles filtrados del próximo OnePlus Pad 2, un dispositivo que promete rivalizar en el mercado de las tablets con sus especificaciones de alta gama y características avanzadas a un precio muy competitivo. Mantente atento porque te contaré todo lo que necesitas saber sobre este impresionante dispositivo incluyendo su fecha de lanzamiento, características técnicas y precios. El OnePlus Pad 2 se presenta a nivel global el 16 de julio durante el OnePlus Summer Lunch Event en Milán, Italia. Este evento también verá el lanzamiento de otros productos muy esperados de la marca como el OnePlus Nord 4, el Watch 2R y los Nord Buds 3 Pro, así que si quieres saber detalles de alguno de estos, déjamelo saber en los comentarios para hacer un video más a profundidad de ese dispositivo. Se espera que el OnePlus Pad 2 sea la versión global del OnePlus Pad Pro que fue introducido en China en junio de este año 2024. Según las filtraciones del conocido tipser Ishan Awarwal, el OnePlus Pad 2 contará con una gran pantalla IPS LCD de 12.1 pulgadas con una resolución de 3000 x 2120 pixeles. Esta pantalla ofrecerá una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 900 nits, lo que garantiza una experiencia visual excepcionalmente fluida y brillante. Además, se espera que la pantalla soporte Dolby Vision, elevando aún más la calidad de imagen y ofreciendo colores vibrantes y un contraste impresionante. Lo más atractivo a mi parecer es el potente chipset por el que es impulsada esta tablet, un potente Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm, asegurando un rendimiento rápido y eficiente para todo tipo de tareas y aplicaciones. La tablet estará disponible en dos configuraciones de RAM y almacenamiento, 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno y una versión más avanzada con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Esta versatilidad permitirá a los usuarios elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades de uso y almacenamiento. Esto te da la opción de tener una tablet con un potente procesador, pero a un precio un poco más económico, o la potencia de este procesador, acompañado con una buena capacidad de memoria RAM y más espacio de almacenamiento. En términos de sonido, el OnePlus Pad 2 estará equipado con 6 altavoces, lo que promete una experiencia de audio inmersiva y de alta calidad. La duración de la batería también es un punto fuerte de la OnePlus Pad 2. Se espera que cuente con una batería de 9510 mAh, que ofrecerá una autonomía considerable para un uso prolongado. Además, la tablet soportará una carga rápida SuperVoc de 67W. Esta es una buena potencia que permitirá recargar la batería de manera rápida y eficiente. Y si nos vamos a la fotografía y las videollamadas, aunque sé que esto no es algo tan relevante en una tablet últimamente, incluirá una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Estas cámaras permitirán capturar fotos y videos de una calidad aceptable, pero nada que pueda llamar la atención hoy en día. Pero aquí tengo algo importante para decirte. Además del propio dispositivo, OnePlus también lanzará varios accesorios complementarios, como el OnePlus Stylo 2, un lápiz óptico muy útil para todos aquellos orientados al diseño. También lanzará un teclado inteligente y una funda con folio. Esto obviamente está pensado para la gran mayoría de los usuarios que estén interesados en este modelo, porque probablemente busquen comprarla con más intenciones de utilizarla para algún tipo de trabajo en particular. Al momento de hacer este video, todavía no fue lanzada esta tablet, por lo que no tengo los precios exactamente a los que será lanzada, pero hace unos días atrás se lanzó en China la OnePlus Pad Pro, que tiene prácticamente las mismas especificaciones, por lo que creo que esta versión que será lanzada globalmente tendrá un precio bastante similar en muchos países, aunque algunos otros tendrán un precio más elevado simplemente por las políticas de impuestos y acuerdos con China de ese país en particular. Por ejemplo, la OnePlus Pad Pro con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 2.899 yuanes, lo que son unos 399 dólares al cambio. Por su parte, la versión de 12 GB de RAM más 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 3.399 yuanes, unos 468 dólares al cambio. Esto es un precio un poco más elevado que las tablets de vivo, que fueron lanzadas hace unos días y tienen características muy similares, de las cuales hice un video que te voy a dejar en la descripción y al final de este video. Sin embargo, estos se encuentran con precios más accesibles que los dispositivos de Samsung o Apple. No cabe duda que el OnePlus Pad 2 se perfila como una de las tablets más atractivas del año, combinando un diseño elegante con un rendimiento excepcional. Si estás buscando una nueva tablet que ofrezca lo último en tecnología y características avanzadas, el OnePlus Pad 2 podría ser una gran opción para ti. Pero ¿tú qué opinas? ¿Comprarías este dispositivo de OnePlus en vez de una Samsung o Apple? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No dudes suscribirte para no perderte de ninguna de las próximas novedades y noticias tecnológicas. ¡Gracias por ver el video!